Vamos a revelar frente al tribunal y frente al país todos los cabildeos y la presión a lo que esos dos magistrados han sometido al tribunal para que se emitan decisiones favorables a los sectores que ellos representan, que sus familiares participan y también influyeron para que los sectores de poder se inmigrilleran en la decisión del tribunal electoral. Gracias.